Es momento de empezar a pensar que hoy no es casualidad que haya una fuerza política parlamentaria que dice abiertamente que no cree en la autonomía de Andalucía, que no cree en el autogobierno y escuchar al presidente de la Junta de Andalucía como no le hace ascos a decir que ha llegado con normalidad a acuerdos políticos a lo largo de esta legislatura. El primero, el de su propia presidencia. El segundo, los acuerdos de presupuestos que han permitido, por ejemplo, los retrocesos en los principales servicios públicos pero sobre todo también los retrocesos en materia de igualdad. Yo no entiendo cómo el presidente de la Junta de Andalucía hoy puede salir satisfecho de aquí diciendo que ha gobernado con el apoyo de Vox, con suma tranquilidad y decirlo, además sabiendo que es el principal enemigo político de la autonomía andaluza. Creo que ese es el objetivo de las próximas elecciones autonómicas, sencillamente que Vox no pinte nada en este Parlamento de Andalucía, que no condicione ni decida el futuro de los andaluces, que sobre la involución o el retroceso no queremos nada para Andalucía, solo sobre el avance y el progreso y por tanto con aquellas fuerzas políticas que defiendan justo eso.